Y después, tanto el abogado Mario Díez como yo hemos recibido todo tipo de presiones, demandas, la jueza instructora que hizo, insisto, una instrucción lamentable hasta el punto de que la apartó la audiencia de seguir investigando el sumario, presentó una querella contra el abogado Mario Díez que fue condenado a pagarle 60.000 euros a la magistrada en una sentencia que ha recurrido, que estoy seguro de que ganará. O'Donnell Orza, junto a Yolanda Domeño y María Victoria Cinto, magistradas de San Sebastián, nos pusieron una demanda por injurias y calumnias, tanto a Mario Díez como a mí, que la perdieron, que el juzgado la archivó porque decía que primaba el derecho de los ciudadanos a recibir información y de un hecho tan relevante y tan grave como este. Y han sido presiones por tierra, mar y aire. Yo cuando tenía una productora, que ya no tengo, que se llamaba Cuertos de Atar, Mediaset me compró un reportaje de una hora sobre el caso centrado en la estructura de protección de cabezudo y el papel que jugaba O'Donnell Orza, al exalcalde de San Sebastián, hice el reportaje, me lo pagaron y jamás se emitió. O sea que el caso de O'Donnell Orza no es que yo diga que protegía Cote Cabezudo, o sea, el ayuntamiento de San Sebastián siendo alcalde O'Donnell Orza financiaba exposiciones y libros de Cote Cabezudo y en la página web en la que Cote Cabezudo distribuía pornografía infantil, cuando tú entrabas en esa página, lo primero que veías era un faldón que se llama, la parte inferior, una foto de O'Donnell Orza, que era el fotógrafo de cabecera de O'Donnell Orza, era Cote Cabezudo. Y después tenía una ventanita a la página en la parte izquierda, en la que ponía clientes, ayuntamiento de San Sebastián, en una página de pornografía infantil. Y en esa declaración en la que se intuía que había un aviso para navegantes y él decía que tengo fotos de desnudos de políticos militares, famosos presentadores de televisión, actores de teatro, etcétera, 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 yo eso también lo relaciono con algo que cuenta una víctima y es de cuándo en cuándo venía gente a esas sesiones con nosotras. Esa es la clave. O sea, entiendo que no es tanto, no, tengo fotos artísticas de desnudos de un político y creo que ahí es donde está el cuide. Sí. Y ahora Cote Cabezudo está cumpliendo condena en la prisión de Martutene y Cote Cabezudo ya ha lanzado avisos de que o se ocupan de él o que terminará cantando.